Por más de 10 años ha brindado los mejores servicios a su comunidad, siendo además escenario del exitoso programa Back of the Shop. Jordan Sports Barbershop ha tenido entre sus clientes a los grandes del béisbol, Pedro Martínez, Robinson Cano, Félix Hernández y muchos más. Ubicado en el corazón de New York, con localidades en el Bronx y el Alto Manhattan, brindando una variedad de servicios y la más alta calidad, Jordan Sports Barbershop, la barbería de los peloteros.